A Diego Topa y después hablamos, dale. Hola Topa, ¿cómo va? Bien, salido acá de la de Pampita. Qué placer venir y que te traten tan bien. Me alegro mucho, quiero saber cómo está mi Tai y tu nena que debe estar gigante. Está enorme, está enorme, divina, cada día más hermosa, aprendiendo un montón de cosas porque te pone a prueba todo el tiempo y está con los límites a full ahora probando todo, es genial. ¿Escuchas tus canciones? ¿Te mira en televisión? Sí, me mira en televisión, me mira a mí y a todos. Me imagino también para vos que los nenes y las nenas te adoran estar ahora del otro lado y debés entender también a esos padres, a esas madres que corrían a buscarte a la salida del teatro. Entiendo, claro, cómo no lo vas a comprender, aparte están entre que dormís poco y todo eso, pero los hijos son el amor más grande que uno puede tener y los entiendo cuando vienen a disfrutar de un show porque de verdad que lo disfruta toda la familia. Por eso cuando yo estoy arriba del escenario ve a los abuelos cantar, bailar y claro, los acompañas todo el tiempo y es maravilloso. ¿Te imaginás ahí arriba del escenario con vos dentro de unos años? Si ella quiere, papá va a estar ahí a full, así que si ella quiere sería hermoso, la verdad. Pero bueno, que lo decida ella después. Ahora, lo primero que quiero es hacer un show ahora que vuelve todo y que ella me pueda ver porque todavía no me vio en vivo. ¿Cuándo va a ser eso? ¿Estás craneando? Sí, el año que viene. Ya este año ya estamos medio como en el final, ¿viste? Y prefiero esperar un poquito para poder armar algo como a mí me gusta, como los tengo acostumbrados y como el regreso después. Dos años, es un montón sin hacer show. Te consulto porque decían que ibas a estar en Masterchef. ¿Te había llegado la propuesta? ¿En qué quedó? Mirá, no, nada. No me llamaron. O sea, me llamaron para unos reemplazos, pero para esto no, después no me llamaron. No me han llamado. ¿Veis con el tema de...? No cocino muy bien, entonces me parece que no me llamaron. Estaban interesados, pero había un tema de exclusividad. Sí, había un tema, pero bueno, nada, después, qué sé yo, habrá pasado el tiempo. Ahora estoy en varias reuniones para poder crear algo, algo lindo que se va a venir muy pronto, pero todavía no puedo hacer más. ¿Qué será? ¡Qué misterio! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué será eso que no puede contar nada? ¿Qué será? ¿Un programa? ¿Algo de teatro? ¿Algo de teatro? ¿Algo de teatro? Teatro cerrando, teatro. Bueno, estaba contento que había ido lo de Pampita. Sí, hubiera estado bueno que lo llamen para Masterchef. ¿Y para llamar una vez o no? Para hacer reemplazos, dice, pero no para formar parte de un elenco. Me parece un personaje interesante. Él estaba con muchas ganas de volver a la televisión y le hubiese gustado esta propuesta. Hay que ver también el proyecto televisivo en cuanto a su programa, porque bueno, él se fue del canal donde estuvo tantos años. ¿Qué era? No, Disney. Disney, claro. Y ahora está viendo también, porque te acordás que en algunos espectáculos puede usar algunas canciones y otras no, que nos estuvo contando. Así que ojalá que pueda estar con su espectáculo. Igual, chicos, yo en la bajada dije, estaba contento de fuera de Pampita. Y nadie me la remo. No, bueno. ¿Qué pasa? No, nada. ¿Qué sé yo? Dice, me tratan bien. Cuando estuvo acá también lo tratamos bien. Y me hizo otro alopamento, Topa. Y te agarrando otra nota. La próxima vez que viene lo tratamos pésimo. No. ¿Qué es, Fanny? Bueno, no, quería decir antes que octubre es el mes en el que se va forjando los contratos del año que viene, el verano, se cierran los pases. O sea, que el mes de octubre es clave para la tele. Es clave y además está ocupado con su hija, ¿no es cierto? Sí. Sí, por si está ahí. Que ya cada vez la está mostrando más. El otro día subió como una fotito que estaba en un piano la nena y ya se le ve como un poquitito más el perfil. Viste que antes no la mostraba nada, nada y ahora un poquito más ya la está mostrando. Él dijo que tiene que ver con una decisión de que cuando ella sea grande pueda elegir mostrar o no, que no está en contra de quienes muestran a sus hijos. Hay tantos, Marley, bueno, obviamente Flavio Mendoza, Luciana Salazar. Y quizás también hay que ser conscientes que tienen un lugar lindo a veces los hijos para mostrar en redes sociales, que los beneficia también a los padres. Y lo puede usar. Sí, pero está bueno también la postura y hay que respetarlo. Y lo que me llama la atención de los chicos es que Alberto Camillot, que fue papá, y viste que habían dicho que tenía una cuenta, bueno, salieron a dar un comunicado Alberto y su mujer que no habían creado una cuenta como habían dicho por ahí. Sí, 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 sí. Igual también me parece que eso es tan personal. Es como cuando Pampita, cuando nació Ana, que la criticaban, que el reality show, que ya también... No mostró tan exclusiva, ¿se acuerdan? Sí, sí, sí. Iba a tener una cuenta de Instagram. La verdad, yo creo que esa es una decisión de los padres, de la pareja y uno no tiene por qué mejor. Mientras los niños sean felices, estén bien, estén bien, estén en un buen clima en ese hogar, cada cual hace lo que quiere y me parece que opinar sobre la crianza de un hijo es... A no ser de que ese niño esté sufriendo, ¿no? Pero es como muy cruel. Aparte, dejame decir algo, dejame decir algo. Le encanta a la gente ver a Matilda Salazar, a Mirko, a Dionisio... La casita que le compran todo, me gusta. A Dios, ¿quién tienen chiquitos? Marley, Dio, Flavio... Luciana Salazar... La nena más grande de Agustina Cherry, de Rulo, la nena de Evangelina Ángel... Flor de Abbé... También ahora los está mostrando, Flor, viste que en el momento... Sí, Flor que los está mostrando y que no están... Muna, decimos, Muna. Son hermosos también. Son bellísimos, están enormes. Lo que me hubiera gustado que dijeras de Pampita, mi amor... ¿Qué? ...es que fue caminando Luján y no lo agregaste. ¿Sabés qué, Carolina? Te felicito, el año que viene me sumó... Con Barbie Franco. Sí, con Barbie Franco. Ahí estuvieron con un grupo. Bajo la lluvia, todo. Bajo la lluvia, fue un día... Mucha gente hubo en la peregrinación, ¿eh? Y la verdad que fue un clima horrible y mucha gente... Y le metió mucho ritmo porque llegó exactamente en 12 horas para hacer los 75 kilómetros. La verdad que le metió ritmo. Pampita, dos meses y monedas de que fue mamá, caminó 75 kilómetros. Valeo el caño, o sea, es increíble. Viste, para que la criticaban que hizo el caño, mi amor, y se la bancó y se fue caminando. Son 60 kilómetros. El año que viene, ya lo dijiste. ¿Cómo, mi amor? El año que viene, lo acabas de decir, lo tenés que hacer, ¿eh? Supongo que vas a venir conmigo. ¡Vamos todos! No, yo no camino por variedad de kilómetros ni loco.